hola fetistis y ya tuvimos la clasificación para el gran premio de rusia sin embargo quisiera comentarles un poco lo que ha sido digamos que una de las noticias importantes de esta semana que ha sido el nombramiento de stefano domenicali que hasta este momento era CEO de automóvil y lamborghini como el presidente y CEO de la fórmula 1 recordemos que stefano domenicali fue el jefe de la escudería ferrari antes de la llegada de mauricio arribaveni y si bien muchos pudieran tener la suspicacia de que un nombramiento de una persona que estuvo muy cercana a la escudería ferrari pudiera generar algún beneficio para el equipo italiano pero en mi caso y es mi opinión personal es más bien una situación como que me producen una mayor preocupación porque pienso que precisamente por querer evitar que se cree esta relación que de pronto están dándole un mayor beneficio a la escudería ferrari estas personas entonces se ven como que sometidas quizás a realizar un extra escrutinio sobre las actividades del equipo italiano recordemos que llanto que también fue director de la escudería es actualmente el presidente de la fia que es el organismo que desarrolla toda la normativa deportiva de la fórmula 1 y que ross brown que también estuvo en la escudería ferrari es el asesor técnico de la categoría y mientras esto es así más bien lo que estamos viendo a nivel deportivo es el dominio aplastante del equipo mercedes amg equipo al que se le han permitido innovaciones como un tren delantero que cambia su geometría a petición del piloto y que es considerado legal sin embargo ferrari recibió un escrutinio realmente estricto cuando hubo todo este caso de los flujos de combustible del motor y es que yo entiendo que si esta racha fuera más bien de la escudería ferrari muchas personas del mundo del deporte y de la fórmula 1 estarían diciendo que de pronto eso estaría muy relacionado con el hecho de que ya en todos los ross brown este fueron en algún momento miembros del equipo italiano y ahora incluso podría haber hasta más este más digamos lupa en ese sentido con el hecho de que stefano dominicali ahora también forma parte de la directiva de la fórmula 1 así que al contrario de lo que muchos pudieran pensar yo no lo veo como que pudiera haber algo de beneficio para el equipo el cabalino rampante sino más bien al contrario que pudiera quizás venir este algunos años un poco más complicado con con quizás veo yo de nuevo les repito es mi opinión muy personal de que para que no sean señalados como que están beneficiando a un equipo al que pertenecieron este quizás están haciendo muy duros con ese equipo ahora mi pregunta es la fía o la fórmula 1 pudieran tener en este caso personas directivos que no tengan una relación tan o que hayan tenido una relación laboral o corporativa con algunos de los equipos que participan en su campeonato esto no se podría considerar quizás como un conflicto de interés que ya sabemos que este tipo de polémicas no son nuevas en esto que llamamos el gran circo y por algo se llama el gran circo porque a veces hay unos espectáculos que bueno llama muchísimo la atención pero pienso que no sé si dentro de todo el personal que participa en estas organizaciones que no está directamente relacionado con los equipos que participan en un campeonato como tal pudieran tener estos puestos de poder y no ser personas que han tenido unas relaciones tan fuertes con x y o z equipo que participan en la fórmula 1 dicho esto desde aquí desde fiatisti pues felicitamos a stefano dominicali por esta nueva aventura profesional que está comenzando y que siga tomando decisiones que sean positivos para el deporte más allá de beneficiar a uno u otro equipo así que terminada esta disertación vamos con lo que fue la clasificación al gran premio de rusia en el circuito de xochi y que podemos decir una nueva pole para louis hamilton la pole número 96 de su carrera con un tiempo espectacular una vuelta increíble bueno récord de pista en clasificación en segundo lugar in extremis porque fue realmente en el último chance que le quedaba más verstappen logra colocar al red bull honda entre los dos mercedes amg y el piloto finlandés valteri botas al que de nuevo se le vuelve a ver la cara de frustración terminando como ya les había comentado en la tercera posición muy destacable lo del mexicano sergio pérez y su racing point terminando en cuarto lugar justo por delante del que hasta el momento de la q3 había sido el piloto sorpresa que no era otro que daniel richardo y su renault que durante todo el fin de semana ha demostrado tener muy buen ritmo y creo que mañana puede lograr un gran resultado en cuanto al equipo ferrari que yo pensaba que iban a estar un poco mejor en esta carrera por las características de la pista pues no fue así charles leclerc terminó en la posición número 11 por poquito no pudo entrar en la q3 y le damos la parte negativa fue el caso del piloto sebastián betel que sufrió un accidente que le impidió mejorar sus tiempos quedando en la posición número 15 una pérdida de control de su vehículo que lo llevó un accidente bastante aparatoso donde el su ferrari quedó bastante dañado por parte del equipo alfa romeo racing nada de ritmo para los dos pilotos con muchos problemas durante la clasificación y tenemos entonces que antonio giovinazzi termina en la posición número 17 y kimmy raikkonen va a salir de último en la posición 20 por lo que la carrera de mañana pinta muy muy asiaga muy poco positiva para los equipos italianos considero que ferrari tiene tiene el ritmo para poder terminar en los puntos vamos a ver si las reparaciones en el carro de betel no traen algún otro inconveniente durante la carrera y en el caso de alfa romeo pienso que pues nada podrán quizás mejorar algunas posiciones y no mucho más de eso así que hasta aquí amigos de fiatisti mi análisis sobre la clasificación del gran premio de rusia en el circuito de xochi como siempre yo los invito a seguirme en mis redes sociales y si les ha gustado este vídeo recuerden un pulgar para arriba suscríbase al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones sobre mis nuevos vídeos así que amigos de fiatisti nos vemos mañana con lo que serán mis comentarios post carrera y y